Un año más acompañando al polo en el torneo Día de la Bandera, donde luego de jugar la competencia se disfrutó de un after con música y buena compañía. Otro torneo, el 20 de junio, el Día de la Bandera, ¿cómo se llevó a cabo? Se llevó a cabo con muy buenos equipos. La verdad que hubo un nivel de polo tremendo. Estamos empezando hoy con el after polo. La gente, la verdad que responde bien. Algo está bien porque cada vez viene más gente. Contento de cómo se dieron las cosas. Cada vez que se hace algo en el polo, la verdad que la rompen porque el after ya es un clásico del polo. Buenas chicas, ¿vinieron por el polo, por el after? Obvio, por el polo. Estuvo lindo. Viniste más al after. ¿Y qué te parecen estos eventos así? Está muy bueno, la verdad. Me encanta. Está buena. La gente, el lugar. ¿No están en sintonía? ¿Más de cerveza? ¿Vinieron al after a ver el polo? Para todos. Vinimos más temprano y sí, más tarde nos vamos a quedar a las fiestas. Estuvo muy bueno. Nos tocó un lindo día, por suerte. Los partidos salieron buenísimos, muy parejos. Yo creo que los jugadores se divirtieron. La gente que vino a ver, creo que la pasión es espectacular. Un día hoy, impresionante. Estuvimos acompañando con Esther Motors y Mercedes Benz una jornada impecable. El clima nos acompañó. Lindos partidos, linda gente. La organización, impecable. Está mucha gente y la verdad que estamos disfrutando mucho. Vinimos por el polo acá a ver un poco y a escuchar la música acá con Luli. Espectacular, muy lindo todo. Seguimos viendo bastante el torneo, la verdad, impresionante, buenísimo. Y ahora, bueno, disfrutando un poco con amigos. Me parece súper divertido esta propuesta. Felices por estar acá. Realmente un evento hermoso. Fue muy positivo, la verdad que muy lindo. Sí, estamos pasando re lindo con amigas. Venimos a disfrutar a la noche, más que nada. Nosotras somos del tenis. Aparte, temprano con los chicos jugando, el polo acá como paisaje. Está bueno porque es para todas las edades. Somos del club y disfrutamos lo que es el evento desde mucho tiempo. Que se disfruta por eso, porque es un evento que del interior del país es un torneo muy importante. Vinimos al after, sí, al after. Nos encanta el polo. Una, el club, hay movimiento. Me parece que está muy divertido. Y vi un poco de polo, así que es muy lindo, se está pasando lindo. La verdad que todo es muy lindo. Se me ha ido dando un par de tragos y nada, está hermoso. La noche está hermosa, encima está hermoso, así que todo es genial. Muy bien organizado, muy divertido todo. Impresionante la cantidad de gente que hay. Buen programa y organizan todo, impresionan acá siempre los datan muy bien, así que divertido. Divino, tendrían que hacerlos más seguido, está buenísimo. Me encantan los sunset, sí, buenísimo. Está muy bueno, viene mucha gente de afuera, eso está lindo. La gente, buena onda, muy lindo. Estuvo muy bueno, la verdad que muy lindo. La fiesta está buenísima. Hermoso, el año pasado vinimos y el show es bárbaro. El polo no entiendo nada, pero el after bárbaro.